Yo veo que están ganando las mujeres Y las mujeres más al aire es una bulla Y los valores solteros son servidos No hay solteros esta noche Todos los solteritos con la mano arriba, solteros Arriba, arriba, arriba Amor nuevo, año nuevo, todo nuevo WhatsAppiando Y ahora, se viene estirando la subucidad WhatsAppiando como siempre cada hora en el WhatsApp ¿Con quién me estás engañando? Confiézame por favor ¿Por qué tanto has cambiado? Dime si ando, mi amor Una sola verdad Necesito saber de qué ¿Por qué tanto has cambiado? Dime si ando, mi amor Una sola verdad Para irme de tu lado WhatsAppiando Dímelo, dímelo Dímelo de una vez ¿Con quién me estás engañando? ¿Quién es? ¿Quién es? Amor, por favor Lo que se va son las cuentas Son las presentaciones Coordinaciones que hago Lo que se va por favor A por mí, entiéndelo Toda la vida es lo mismo WhatsAppiando WhatsAppiando como siempre cada hora en el WhatsApp ¿Con quién me estás engañando? Confiézame por favor Lo que se va a pasar WhatsAppiando como siempre cada hora en el WhatsApp ¿Con quién me estás engañando? Confiézame por favor Y ahora ¿Por qué tanto has cambiado? Dime si ya no me amas Una sola verdad Necesito saber de qué ¿Por qué tanto has cambiado? Díselo, díselo Dime si ya no me amas Una sola verdad Para irme de tu lado Dime si ya no me amas Ya no mientas Por favor Si ya no me amas Ya no me amas A sufrir Dime si ya no me amas Dime si ya no me amas Ya no mientas Por favor Si ya no me amas Ya no me amas A sufrir Es mejor la verdad Como dicen, una verdad amarga Antes que Lindo María está borracho ya Año nuevo, la alegría es lucida ¿No pasó? ¡Vamos, vamos! ¡Arriba las chelas! ¡Arriba las chelas! ¡Arriba las chelas! ¡Eso! ¡Mujeres, mujeres, mujeres! ¡Arriba las mujeres, arriba! ¡Arriba las mujeres, arriba! ¡Arriba las mujeres, arriba! ¡Y arriba las mujeres! ¡Las mujeres, los varones! ¡Las mujeres, los varones! ¡Las mujeres, los varones! ¡Las mujeres! ¡Mira cómo vuelven a los felinos! ¡Mira cómo vuelven a los felinos! ¡Mira cómo vuelven a los felinos! Los de Lima parecen que estuvieran cantados Están emocionados Hay de nuevo, recién salidos del monte ¡Vamos! Sáquita, sáquita, sáquita Sáquita con Yalmeri, Veracruz Mira cómo baila Yalmeri Mira cómo baila Yalmeri Mira cómo baila Yalmeri Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Pedimos encantadas de tu corazón Y al ver de la cruz en el campo de Silvas ¡Venga los aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los mil diecinueve! A unas horitas de recibir el año dos mil veinte Yalmeri, buena noche, bienvenido